El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, de los versículos 57 a 80. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso y les dijo, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos recuerda la palabra de Dios, el nacimiento de Juan el Bautista. Fijémonos allí dos cosas bien importantes. En primer lugar, la mamá. Isabel tiene un papel protagónico. Dice, no, su nombre será Juan. ¿Por qué? Porque así lo ha querido el Señor, así lo ha manifestado el Señor. O sea que ya Isabel muestra como la madre tiene una voz en el hogar, como la madre es también directiva en los pasos de una familia y de un hogar. Y por el otro lado está el papá. Zacarías también obedece, le obedece a Dios. Y cuando la obediencia se cumple, recobra el habla. Queriendo decir con ello que la mejor manera de hablar es obedecer. Que fluye la palabra cuando es palabra obediente a Dios. Cuando es palabra que nos lleva siempre el Evangelio a los demás. Por eso entonces, que en los hogares, todas las madres sean como Isabel, la madre de Juan Bautista. Y todos los padres sean como Zacarías, el papá del Bautista. Obedientes al Señor, queriendo hacer de cada hogar una verdadera escuela de aprendizaje, de la palabra y del bien que nos da el Señor. Nos bendiga el Señor en todo momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.